¿Te viste? ¿Qué es lo que es? Una raya, hombre Una iguana parece Una bua con susto ¿No te gusta? Mira esta Mira Hola, amor Mira, 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 sacó la cabeza Mira, 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 pasate la cosa Ahí está Ahí se puso justo ¡Oh! No lo alcance Medio pecho ¿Vuela, güey, dolicente? ¿Vale? 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 Dime que hay visto más palomas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Amor de las fotos? ¿Se puso las fotos? Mira Vicente. ¡Vaya! 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 ¿Viste una foto? ¿Para qué? ¿Para este leche con chocolate? ¿Fuente de dos味os? No. ¡Vaya! ¡Vaya! Gracias.